Queridos hermanos y hermanas, una vez más nos podemos reunir convocados por la Palabra. Y hoy la liturgia pues resalta la importancia de la Palabra de Dios, el poder que hay en la Palabra de Dios. Y lo primero es que la Palabra de Dios es una Palabra creadora, hacedora, es una Palabra que nos limpia, que nos purifica, es una Palabra que nos renueva interiormente, es una Palabra que da vida, es una Palabra de salvación. Y ahí que de frente a la Palabra siempre debemos tener apertura para que esa Palabra ejerza su función en cada uno de nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro ser. Y para entender la liturgia de la Palabra de hoy, que puntualice en ella misma, podríamos recordarnos al Libro del Génesis. Entonces, recuerden, ¿de dónde hizo Dios al ser humano? ¿De dónde? ¿De dónde Dios hizo al ser humano, Adán? De la tierra, del polvo, de la tierra, de la tierra. Entonces, el hombre, el ser humano, es hechura de Dios, es creación de Dios, es obra de Dios. Y precisamente, el lenguaje que Jesús utiliza en el Evangelio de hoy, cuando nos habla de la tierra. Y a quienes presenta como la tierra, a cada uno de nosotros, hoy somos presentados como la tierra. Somos presentados como la tierra. Así, Jesús nos presenta hoy, como la tierra. Y por eso pone unos ejemplos. Entonces, cuando habla de la tierra con piedras, de la tierra llena de maleza, de la tierra buena, o de la tierra dura, está hablando de nosotros, de nuestra vida, de nuestra vida cristiana, que a veces está petrificada, endurecida, a veces hay mucha maleza, y a veces, este reno fértil, o sea, a veces nuestra vida da fruto, pero no siempre, nuestra vida da frutos. No siempre, nuestra vida da frutos. Entonces, la primera lectura que se ha proclamado, del profeta Isaías. Ubicamos la lectura en tiempos del despierto. ¿Qué le pasó al pueblo? El pueblo estaba desterrado, en Babilonia, y allí es cuando vivió en la opresión, en la esclavitud. Fue un momento difícil, una etapa difícil del pueblo. Ese pueblo no tiene esperanza, anhelo, no tiene ilusión, no tiene un porqué para que la vida, porque habían perdido el sentido, a raíz de la esclavitud de la opresión que están viviendo. Entonces, Dios suscitará al profeta, y el profeta va a comunicar la palabra de Dios, el profeta será la voz de Dios. ¿Y cómo se va a despertar el anhelo, la ilusión, la esperanza, en aquel pueblo afligido y triste? Por medio de la palabra. ¿Pero qué palabra concretamente? Palabras de esperanzas, palabras de aliento, palabras de aliento. Por eso, como decía, hablaba de la lluvia que baja y empapa la tierra, y no vuelve nuevamente, hasta que no da frutos, no da frutos. Entonces, está haciendo alusión a que la palabra de Dios le va a comunicar vida a aquel pueblo, de que la palabra de Dios va a despertar la esperanza que no la querían, de que la palabra de Dios les va a dar impulso, pero sobre todo, una razón para vivir, una razón para vivir. Esto va a ser la palabra de Dios en el pueblo, pero hoy también para cada uno de nosotros. La palabra de Dios siempre quiere despertar la esperanza, la ilusión en cada uno de nosotros, de seguir al Señor con fidelidad, de tener un porqué y un para qué en la vida o sea, de que tenga sentido nuestra vida, es la palabra la que da sentido a nuestra vida. Y en eso puntualiza esta primera lectura que hoy se ha proclamado. El profeta que tiene la tarea de despertar la esperanza en el pueblo, el profeta que tiene que hablar en nombre de Dios, el profeta que tiene que anunciar la palabra de Dios. Y hoy esa palabra también va para cada uno de nosotros, que quizás estamos desalentados, desesperanzados, que quizás hemos venido aquí sin esperanza, sin ilusión, llenos de agonio, con problemas, de dificultades. Y esta palabra nos invita a mantener siempre viva la esperanza. Esta palabra nos invita a mantener siempre viva la esperanza. Recuerden que lo último que quiere un cristiano es la esperanza. ¿Y por qué es lo último? Porque es la esperanza lo que debe vivir nuestra vida. La esperanza cristiana es lo último que se debe perder. La vida del cristiano debe estar cimentada en la esperanza. ¿En qué esperanza? En un cielo nuevo, en una tierra nueva. Si nos vamos al texto evangélico que se ha proclamado, pues vamos a ver la gran riqueza de la palabra de Dios. Pero antes quisiera citar a San Ambrosio, un gran santo, que incluso con su palabra condujo a San Agustín a la conversión. Y decía San Ambrosio, resaltando la importancia de la palabra de Dios, decía él que la palabra de Dios es una palabra redentora. La palabra de Dios es Jesucristo, Jesucristo es la palabra del Padre hecha carne. Y aquí recuerdo, cuando San Ambrosio decía esto, recordaba el prólogo del Evangelio de San Juan, que resalta la importancia de la palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Y por medio de la palabra se hizo todo. Y sin ella no se hizo nada de lo que hay hecho. O sea, la importancia de la palabra de Dios. La palabra como principio originante de todo. La palabra que tiene ese poder creador, hacedor. Esto resalta el prólogo del Evangelio de San Juan. Y San Ambrosio le agregaba, la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la palabra del Padre hecha carne. Jesucristo es la palabra del Padre, y sigue. Entonces, ¿quién nos hace conocer a Dios? La palabra. Y la palabra es Jesús. O sea, Jesús es el revelador del Padre. Jesús es el que pone el descubierto al Padre, es el que revela al Padre, por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Entonces, entrando directamente ya en lo que es el Evangelio que se ha proclamado. Nos presentaba los diferentes tipos de tierra o de terrenos que hay. Muchos de ustedes, pues ya conocen o quizás han tenido una experiencia agrícola. Ese lenguaje que utiliza Jesús hoy es un lenguaje agrícola. Incluso, en toda la lectura de la palabra, se resalta el lenguaje agrícola. La lluvia, la tierra, los surcos, los frutos. Es un lenguaje totalmente agrícola. Entonces, este Evangelio se centra en esa realidad agrícola. O sea, nos presentaba los tipos de terrenos que hay. Hablaba, hablaba de un terreno duro. Recuerden que un terreno duro no da frutos. No da frutos. Hablaba de un terreno pedregoso. Un terreno pedregoso es difícil que dé frutos. Hablaba de un terreno lleno de maleza. Un terreno lleno de maleza también es difícil. Ahoga los frutos, ahoga lo que van haciendo. Pero también hablaba de un terreno bueno, fértil. Un terreno fecundo. Entonces, lo primero es resaltar la fecunda que es la palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Y Jesús no siembra mala semilla. Jesús siembra buena semilla. Y esa palabra es una palabra fecunda que siempre da fruto. Sin embargo, cuando la palabra se encuentra con un terreno pedregoso, esa palabra rebota. Cuando ustedes lanzan una bola, una sisa en el piso, ¿qué hace la bola? O en la pared la choca, rebota, brinca, salta, salta. Y así hace la palabra de Dios muchas veces en nuestros corazones. Porque son corazones petrificados. O sea, corazones de piedra, corazones duros. Y ahí la palabra no va a fecundar. No porque ella sea fecunda, sino porque nuestro corazón está endurecido, nuestra vida está endurecida. ¿Por qué está endurecida? Por las realidades, por los choques, los encontronazos, las vivencias que muchas veces nos marcan. Nos marcan. Entonces, para que la palabra sea fecunda, para que la palabra dé el fruto querido y deseado por Dios, hay que preparar el terreno. ¿Cuál es el terreno? Nuestra vida. Hay que preparar nuestra vida, nuestros corazones, nuestra alma. Hay que prepararla. Hay que evitar las piedras, la maleza. Hay que pasarle el tractor que haga la tierra y todos los surcos. Y todo eso hay que prepararla para que la tierra dé frutos. Para que la tierra dé frutos. Pero si nosotros nos enfrentamos a la palabra sin ningún tipo de preparación, pues esa palabra no va a dar fruto. Esa palabra se va a quedar en el aire. Va a ser una palabra sosa, una palabra vacía. Y San Ambrosio, a raíz de esto, decía también algo preciosísimo. San Ambrosio, todo el mundo en aquel tiempo, en el creciente pico después de Cristo, pues todos, como que tenían la posibilidad de leer la palabra, y así leían la palabra con los labios, la iban proclamando. Cuando iban leyendo un libro, pues iban leyendo, proclamando, a viva voz, a viva voz. Y San Ambrosio decía, no, yo no puedo leer la palabra con los labios, sino que leía la palabra con los ojos. Porque él decía que la palabra que se lee con los labios, muchas veces se queda en mera palabra, en palabras vanas. Él la leía con los ojos, porque esa imagen de la palabra tenía que ir al corazón. Y en el corazón esa palabra tenía que efecundar, tenía que dar frutos abundantes. Y aquí recuerdo lo que él decía, la palabra no se puede quedar en mera palabra, sino que esa palabra tiene que bajar al corazón. Y ese es el corazón en el interior, esa palabra se hace cultífera. Y recuerdo precisamente hoy, celebramos la memoria de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, que María, María, dejó que la palabra de Dios se encarnara en su interior, en su corazón, en su vientre. Y la palabra cobró vida. La palabra se hizo carne. O sea, que en María la palabra se hace carne, la palabra cobra vida. Y hoy nosotros debemos sentirnos como María y acoger la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios dé frutos abundantes en nosotros. Dejar que la palabra de Dios se haga carne en cada uno de nosotros. Entonces María dejó que la palabra se encarnase en su interior, en su corazón. Y esa palabra es el fruto. ¿Y cuál es el fruto de la palabra? Jesucristo. La palabra del Padre encarnada. La palabra del Padre visible. Entonces Jesucristo, ese era el elevador del Padre, como les decía al inicio. Y volviendo nuevamente a San Ambrosio, San Ambrosio seguía reflexionando. Y él decía, que la palabra no es para simplemente leerla, como muchas veces lo hacemos. No, la palabra es para interiorizarla, para dejar que ella vaya a nuestro interior, y en nuestro interior se haga carne, se haga visible, se haga concreta, se haga concreta. Entonces si seguimos reflexionando, San Ambrosio, pues se enamoró de la palabra de Dios. Y él decía, que para escuchar la palabra de Dios, antes había que prepararse, antes había que orar, para hacer, para darle una buena acogida a esa palabra, para ser un buen anfitrión de esa palabra, y esa palabra se hiciera concreta, no se quedara en ideas, sino que fuera una palabra concreta. Entonces, continuando con el texto evangélico, pues, tenemos que preguntarnos, ¿qué terreno soy yo? Si soy ese terreno lleno de maleza, lleno de piedra, ese terreno duro, o ese terreno fértil. ¿Qué terreno soy yo? ¿Qué terreno soy yo? Entonces, aquí viene la palabra de Dios, que viene a voltearnos, a darle forma a nuestra vida. Recuerden que Jesús, como el sembrador, es el que viene a preparar la tierra. Pero a veces ponemos resistencia. Cada vez que sabemos que hay actitudes duras de nosotros, y nos cerramos, para no reconocer nuestras debilidades, ahí estamos bloqueándonos, ahí estamos siendo un terreno perregoso, ahí estamos siendo un terreno lleno de maleza, ahí no somos piedra buena. Entonces, es la invitación hoy, a ser tierra buena, tierra fértil. Pero, ¿cómo podemos ser tierra fértil? Preparándonos, interiormente, abrazando un camino de conversión sincera, eliminando, cachando actitudes, que no nos dejan vivir, con autenticidad, nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Pues, mis queridos hermanos, y hermanos, ante esta palabra, de hoy, abramos nuestro corazón, para que la palabra de Dios, sea ejecuta, en nosotros, que Dios, sea bendito. Amén. 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 Amén.